He querido hablar mal de ti, no es de caballeros, es pesares y así, pero mi paciencia está llegando al fin No me estás haciendo ni quedar mal, diciéndole a la gente que no supe amar, pero tú y yo sabemos que eso no es verdad ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de tus verdades de Ulises Cháenz, espero les guste el video, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, esta canción está muy muy sencilla de tocar, ¿por qué? Porque siempre vamos a ir repitiendo lo mismo, ¿ok? Y esto, pues, hace la canción sencilla, ¿no? Ok, muy bien, bueno, para esta canción ocupamos como tonos nada más un Do menor Un Fa Un La sostenido Un Fa Y un Sol mayor Ok, ¿por qué dije dos veces Fa? Porque ya te dije la secuencia, ¿ok? Si eres avanzado, ya tienes la canción, luego como decía la demostración, siempre se va repitiendo igual, siempre serán los mismos tempos, siempre será todo igual, ¿no? Ok, entonces ya te dije la secuencia, Do menor, Fa, La sostenido, Fa y Sol mayor Siempre estaríamos usando lo mismo Ok, si eres más avanzado, puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo en este momento Porque primeramente enseño posición de cada tono para todos los principiantes, ¿no? Acerco mi cámara Y muy bien, bueno, aquí la tengo Vamos a comenzar primeramente con el tono de Do menor Posición, índice, tercer traste, hacemos sejilla desde la quinta cuerda hasta la primera Luego con el medio, cuarto traste en la segunda cuerda El anular, quinto traste, cuarta cuerda y meñique, quinto traste, tercer cuerda Y tocamos ahí Do menor Quinta, cuarta, tercera, segunda y primera Ok, pasamos al tono de Fa Posición, índice, primer traste, segunda y primer cuerda Luego con el medio, segundo traste, tercer cuerda y el anular, tercer traste en la cuarta cuerda Tocamos ahí Fa, cuarta, tercera, segunda, primera Ok, pasamos al A sostenido Posición, índice, primer traste, quinta cuerda Y luego con el meñique, tercer traste, tercera, segunda y primer cuerda Ok, y tocamos la quinta cuerda Y las tres cuerdas, esas para abajo Ok, y pasamos al tono por último de Sol mayor Posición, índice, tercer traste, segunda y primer cuerda Luego con el medio, cuarto traste, tercer cuerda y el anular Quinto traste, cuarta cuerda Y tocamos ahí Sol mayor, cuarta, tercera, segunda Y primera, ok, así como lo viste Ok, y pues ahí tenemos ya lo que sería cada posición de tono Pues sinceramente está sencillito, no es como que algo complicado de hacer Ok, pero igual recuerda que cualquier duda me la pueden dejar aquí en los comentarios Y con gusto puedo responder su duda, ok Por eso no hay ningún problema Y bueno, muy bien, de aquí que sigue Pues de aquí pasamos a lo siguiente Lo cual sería ya el rasgueo de la canción Ok, muy bien, bueno, ¿cuál sería el rasgueo de la canción? El rasgueo sería el siguiente Es un rasgueo balsiadito Al principio la canción empieza así Puros para abajo Ok, así comienza Comienza como más tranquilo Y luego de ahí, ahora sí, vámonos rápido con lo que sería el rasgueo Ok, en do menor vamos a hacer quinta abajo Levantamos índice y hacemos sexta abajo Quinta abajo, sexta abajo, quinta abajo Ok, en fa, cuarta abajo Levantamos anular y hacemos quinta abajo Cuarta abajo, quinta abajo En la sostenido Quinta abajo, levantamos índice y hacemos sexta abajo Y en sol igual que en fa Cuarta abajo, quinta abajo, cuarta abajo, quinta abajo Ok, ese es el rasgueo que lleva la canción Como puedes ver, es un rasgueo muy, muy sencillo Es un rasgueo muy, muy básico Pero igual cualquier duda me lo pueden dejar aquí en los comentarios Y con gusto puedo responder su duda Por eso no hay ningún problema Y bueno, ya tenemos esto Ahora alejo mi cámara para poder seguir continuando con este video Y pasar ya rápidamente a lo siguiente ¿No? Vamos a alejarla Y muy bien, bueno, aquí ya la tengo Y vamos a comenzar Bueno, la secuencia, si tienes buena memoria Buena retención Podría la mencionar al principio, ¿no? Pero pues igual vamos a recordarla rápidamente La secuencia de la canción será do menor Fa La sostenido Fa Y sol mayor La secuencia se repite exactamente seis veces seguidas ¿Ok? Obviamente desde que empieza hasta la mitad de la canción ¿No? Seis veces seguidas Le damos una vuelta de seis Para que puedas ver como suena Y te voy diciendo el cambio de tono ¿No? Va Primera vuelta De seis Y la canción suena de esta manera Do menor Do menor Otra vez Do menor Fa La sostenido Fa Y sol sostenido Que es muy sencillo, ¿no? Do menor Luego un Fa Luego pasas a La sostenido Luego Fa Y sol mayor Y sol mayor ¿Ok? Esa es la primera vuelta nada más Luego de ahí Ahora sí Ok, apenas llevamos una vuelta de seis O sea, que vamos a tocar La segunda vuelta de seis Y suena de la siguiente manera, ¿no? Do menor Fa La sostenido Fa Y sol mayor ¿Ok? Aquí llevamos dos vueltas de seis ¿Qué sigue de aquí? Pues tercera vuelta de seis Y es igual Otra vez siempre será lo mismo Como te digo Do menor Fa 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 La sostenido Fa Y sol mayor Muy sencillo, ¿no? Ya llevamos tres vueltas de seis Cuarta vuelta de seis Otra vez exactamente igual Do menor Fa Fa La sostenido Fa Y sol sostenido Ok, muy fácil, ¿no? Siguiente vuelta Igual Fa Do menor Fa La sostenido Fa Y sol mayor Y de ahí va otra vez igual Queda así Do menor Fa Ok, ya en la sexta vuelta E E E Do menor Fa Ya de aquí cuando pasa La sostenido Y es para hacer el intermedio, ¿no? Ok, sexta vuelta Queda así Para que veas a qué me refiero En la sexta vuelta Vamos a hacer esto Do menor Fa Fa Y aquí ya La sostenido Intermedio Fa Y sol Ok, si pudiste ver Siempre se repite lo mismo Nada más que ya En la sexta vuelta Hace E Do menor E Fa Y luego aquí intermedio Fa 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 Ok, como que se divide Ok, como ya en la sexta vuelta Esta vuelta Sí, es siempre la misma secuencia Pero canta Y luego de ahí ya pasa rápidamente A los heads como el intermedio ¿No? Como pudiste ver Pues la canción Está muy sencilla No tiene como que algo complicado Creo yo Misa más sencilla Igual pues hay personas Que se va a complicar Hay alguien que ya la agarró Desde el principio Desde que me dio la pura demostración Pues ya Ya le agarró el rollo ¿No? Pero pues bueno Igual Cualquiera Me la pueden dejar aquí En los comentarios Y esta canción ¿En qué tono acaba? Acaba en un Do menor Ok, ahí te va Estos dudas tienen muchos principiantes Mira La canción En el video original Acaba en el tono de Sol ¿Por qué? Porque la canción Va de más a menos La canción empieza En un volumen alto Y conforme va acabando La canción Va disminuyendo el volumen Y es lo que provoca Que acabe en el tono de Sol Ok, por ejemplo Comienza así Do menor Luego Fa Ok Y le va bajando el tono Ok Y luego de ahí Viste como comencé De más a menos Y pues suena bien Más Si tú le quieres acabar Es igual que él En Sol En Sol mayor acaba Pero si quieres La puedes acabar en Do menor Ok No influye Y ahí tienes La canción completa Espero el video Te haya gustado Te haya sido útil Si vos sí Por favor No olvides dejar tu like Suscribirte al canal Y picarle a la campanita Para nuevos videos ¿No? Aquí abajo está mi Instagram Para que me sigan También por allá Los que gusten Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente video Saludos Y